Estamos aquí porque nosotros entendemos que quien tiene que solucionar los problemas de Novelda es el Ayuntamiento, la Administración Local, la más cercana a los ciudadanos y por eso hemos querido iniciar aquí este camino que nosotros entendemos que pasa por un gran cambio, un cambio cuyo principal objetivo es que Novelda vuelva a ser lo que siempre fue y desde luego nunca debería de haber dejado de ser, me explico. Nuestro proyecto de futuro es el trabajo, es el empleo y desde luego para ello hace falta una administración eficaz, una administración que no se obsesione con dejar contentos a todos los que hay que dejar contentos que es lo que Novelda ha visto en estos cuatro años, un equipo de gobierno, un cuatripartito que se ha preocupado más de contentar a todos los que lo componían que realmente de preocuparse por el interés general de nuestra ciudad. Nosotros tenemos gente preparada, gente que está dispuesta y además ya ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas por Novelda y desde luego nuestro objetivo va a ser fundamentalmente el empleo, el trabajo y sanear las cuentas principales. Creo que el fracaso del equipo de gobierno que hay está más que demostrado. Tenemos una deuda que son dos presupuestos municipales y nosotros entendemos que los ciudadanos no son culpables en absoluto de la mala gestión del equipo, obviamente, de lo que han hecho los gobernantes. Eso no tiene culpa la gente que gozó, pero sí decirles que el Partido Popular los necesita. Necesitamos tener un equipo fuerte para que no se vuelva a repetir pues este baile de gente que cada uno quiere hacer lo que le interesa a cada partido. Nosotros haremos lo que realmente necesita la gente. También, respecto a las últimas noticias que han aparecido, yo quiero matizar, decir, o sea, mi absoluto respeto a la policía. Absoluto, pero sí decirles que no es nada extraño para mí. Yo sabía que este me iba a ser un camino fácil porque llevan dos años, ustedes saben, investigando el famoso caso Gürtel y qué casualidad que hasta que yo no he anunciado que me presentaban las elecciones el nombre de Milagrosa no ha salido. Ya digo que desde mi más absoluto respeto yo sé que el camino no va a ser fácil pero tiene que tener claro la gente que a mí nadie me va a chantar en absoluto y que a mí estas cosas me dan fuerza porque con la cabeza bien alta siempre se ha gestionado en la novela, en la confedería, en las cortesas y los papeles están ahí y la gestión también. Yo encantada pues de colaborar con todos. Y yo estoy... Estamos abiertos a cualquier pregunta de los medios de comunicación para contestar. ¿Tienes preguntas? Yo sí tengo una. Primero, ¿cuándo decide Milagrosa volver a la política local y por qué lo decide? Bueno, yo sé y aprovecho esta pregunta que te agradezco. Bueno, vamos a ver, la política local para mí nunca se ha olvidado. Y digo que no se ha olvidado porque el que está en política lo vive... Yo siempre he dicho que la política es una especie de vetro que te llega, te emociona y además te apasiona. Yo la política local, la he dejado por un motivo porque yo creo que la política que hace y que realmente es lo que yo llamo el cuerpo a cuerpo es la política local. Luego se quedó la suerte de estar formando parte del gobierno del presidente Cáncero, primera que era el juicio, luego como presidenta de las cortes, la primera vez lo decidí porque siempre he pensado que la política para mí es un servicio político a los ciudadanos. Y yo como novencera, pues es una gran satisfacción, por ejemplo, ver un centro de salud que no estaba, un centro de salud que se hizo cuando yo estaba de alcancesa, ver un palacio de justicia, proyectar un instituto, un colegio corregual, una ronda azul, una ampliación de María Cristina, esa es la mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque la política local quien vota solo son los ciudadanos. No dependes de una destinación, es una firma. Entonces lo decidí por eso y ahora lo he decidido y además lo voy a contar, porque mucha gente me pregunta, porque el presidente de la Generalitat me pidió, me pidió no, me dijo si yo estaría dispuesta a presentarme por suelda. Y yo le dije que estaba encantada, porque como vosotros sabéis, yo nunca he abandonado esa demanda, yo he tenido contacto con las excesas asociadas y si alguna ha respondido a mí que he podido echarle, como si me regaló el del cable, me la he echado y le dije que estaba encantada. Después, esas malas intenciones, pues que se habla de que el volver a una ciudad, por ejemplo, lo mejor supone el bajar escalón, yo creo que eso es una ofensa para Novelta, porque Novelta es mucha Novelta, lo fue y lo volví a hacer. Para mí es un honor presentarme como alcaldar de Novelta, porque quiero mi ciudad y a mí me duele mucho de verdad ver las situaciones que hay, algunas muy dramáticas de familia que te ven por la calle y que te dicen qué van a hacer, porque cada día, cada semana, hay problemas de la mesa que están en casa. Yo creo que todos los esfuerzos de cualquier partido tienen que pasar por unirnos, por exportarnos, y hay medidas, las medidas de fomento de empleo. ¿Quién se explica que Novelta no tenga suelos y suelos? Es que, es que, vamos, yo creo que eso no se lo cree nadie. Vamos a dejarnos ya de no tragar proyectos de la era terciaria. Hay un proyecto, vamos a unirnos, vamos a trabajar y vamos a sacarnos adelante y potenciar a las empresas, porque que en la amplia son los necesarios y hay muchas medidas para conectar a la pequeña empresa, a la gran empresa, a los comercios, a esas empresas pequeñas, familiares, que hay de dos y tres empleados, que esos son los que generan la receta. Y nosotros queremos, pues, unirnos, hemos demostrado, y sí decirle a Novelta que, por favor, no se desanime, porque parece que ahora todo el mundo, bueno, es que esto está aquí, esto no se va a solucionar. ¿Cómo que no se va a solucionar? Novelta, hace mucho Novelta, hay emprendedores, hay capacidad de trabajo, y desde luego yo estoy completamente convencida de que Novelta volverá a ser esa ciudad con trabajo, esa ciudad que ha sido ejemplo en la comarca y que se merece, desde luego, pues tener la alegría y la economía aquí. Candidata, los sondeos pronostican muy buenos resultados para el Partido Popular en las elecciones municipales. Pero si fuera necesario, ¿el Partido Popular sería dispuesto a coaligarse y llevar adelante un gobierno de coalición como el que hemos estado viviendo en esta última legislatura? El Partido Popular no contempla, desde luego, las coaliciones. No las contempla porque nosotros entramos, y por eso ha sido ese apelar a los ciudadanos que en su momento no votaron al Partido Popular, que hagan una reflexión de lo que puede suponer su voto. Porque para gobernar, para sacar los proyectos adelante, hace falta un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte significa que cuando se toma una decisión, esa decisión sea el origen, y no tenga que ir matizada con lo que quiere de la derecha, con lo que quiere de la izquierda, y con el que pide el que está detrás de la fuerza. Nosotros no contemplamos una coalición. Nosotros creemos que estamos dispuestos a demostrar la novenza, que estamos aquí solamente porque no debemos de la política, que asusten en el público, y desde luego yo he tenido la satisfacción de gozar de la confianza de los novenentes con una mayoría fruta, y desde luego yo pienso que lo vamos a hacer, pero con la ayuda, con la ayuda. Porque, en fin, lo he dicho antes, las coaliciones, tenemos el ejemplo de lo que ha sido esta coalición, un huertecito, una calle, una esquina, realmente eran necesarios los proyectos que se han hecho. Yo creo que hoy hay una prioridad, que es la crisis, sacar a novenza, y eso pasa, pues como hacemos las amas de casa, cuando no hay, pues apretarse el cinturón, y apretarse el cinturón significa que cuando no se puede comprar tornillos, se compra lomos, y si no se hacen espaguetis, y se comen muy bien, y no hace falta, pues ir a por un barrio. Eso primero, y después cualquier medida que genere empleo, además de, por supuesto, yo sí que quiero aclarar de que ninguna medida va a afectar al gasto social. Ninguna medida que emplee el Partido Popular va a afectar al gasto social. Y que sea asociaciones que hay en Novelda, que están desempeñando un papel importantísimo, como son tantas que yo no quisiera comprar a ninguna, quedaría, pero yo desde luego todas las asociaciones, eso es una prioridad, pero todo lo demás, de verdad, es que hay obras, que yo creo que en Novelda, todos sabemos que harían falta, incluso obras que se han hecho, que están generando percusiones grandes a los demás. A mí me he comentado lo que dice una señora en el mercado, yo cada vez que veo una nube lloro porque pienso que se van a inundar las viviendas, pero que en fin, mejor no haber hecho esto, digo yo, digo yo, porque claro, ese perjuicio hay que solucionarlo. Y después, aprovechando lo que tú me has preguntado, si quisiera volver a repetir algo, que parece que alguien de una forma pues intencionada está soltando por la población. Es que Milagrosas consigue la alcaldía, se va a marchar. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, pero lo vuelvo a repetir. Yo no voy a aceptar ningún tanto de responsabilidad, y es cierto, para mí me voy a aceptar, es decir, que no vuelvan, no es tan difícil, porque yo soy una persona de palabras, lo que digo no es justo. ¿Piensa que las últimas decisiones en el caso Gürtel le pueden afectar a la hora de las elecciones, a la hora de recibir votos de los ciudadanos de Novelda? Está demostrado que no. Digo, porque las últimas, vamos, yo ya he dicho que estas elecciones iban a ser una carrera de obstáculos, una carrera de obstáculos duros, difíciles. El caso Gürtel lleva dos años dando vueltas. Entonces, en dos años, asombrosamente, el Partido Popular cada día va subiendo las encuestas. Si realmente ese caso afectaba al Partido Popular, yo le puedo asegurar que tendríamos los sondeos que tenemos. Además, yo confío en los ciudadanos de Novelda. Aquí la política local tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos conocemos todos y cada uno sabe quién es quién. Y la desventaja es que se puede ocultar y no es porque aquí todo el mundo sabe quién es la cosa, cómo cumplimos de ella, qué gestión que ha hecho sobre todo, y la gestión que ha hecho. Cuando he estado yo y cuando no ha estado el Partido Popular, pero quiero recordar que las pasadas elecciones fue el partido más dotado. Por ello, yo acelo a los ciudadanos, porque a veces no basta con ganar y ser el más dotado. Para llevar todos los proyectos de los datos adelante, hace falta tener mayorías. Y mayorías, por lo que entiende, ¿Irá en otras listas, aparte de las municipales? Iré en las listas autónomas. Y yo creo que eso también, con el fin, por el hecho, creo que es muy positivo para Novelda. Y os voy a decir por qué, porque claro, yo, si me precios de conocer un poco la política autónoma, el ir en las listas de las cortes significa que todos los concedidos, incluido el presidente de la Generalitat, están contigo, tenés todas las semanas, y eso a la hora de pedir, y a la hora de conseguir, no es lo mismo pedirle a un amigo que está todos los días con él que irá a pedir a un desolado. Gracias.